Estamos una vez más, el Liceo Policial y la Municipalidad de la Capital a través de la Dirección de Tránsito trabajando en pos de que nuestros ciudadanos tengan una mejor vida, de que paremos con los accidentes, las muertes y los lesionados en accidentes de tránsito. Conocedores de que Santiago es una de las provincias que tiene el mayor índice de accidentados. Y es por eso que hemos convocado a familiares víctimas, porque precisamente se ha conmemorado el domingo pasado el Día Mundial en Recordación de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Y lo hemos convocado a todos los familiares, así como a diferentes entidades gubernamentales, tanto de la Municipalidad como de la Policía de la Provincia, en este caso del Liceo Policial Coronel Juan Francisco Borges, al cual pertenezco. Vemos que están las Estrellas Amarillas, que es un símbolo muy fuerte, ¿no? Muy potente. Es un símbolo muy fuerte e incluso ya está institucionalizado. Pues en los exámenes que se hacen para obtener la licencia de conducir, se hacen preguntas respecto a lo que significa la Estrella Amarilla, que habitualmente se coloca en los lugares donde ha habido un siniestro y con un fallecido por un accidente de tránsito. Y hoy están poniendo los nombres para los familiares. ¿Cómo es la movida? ¿Es para la gente también? Así es. Nosotros hemos pensado, al igual que la vez pasada también, hacer una suelta de globos, como una manera de elevar una plegaria, de elevar un abrazo simbólico al cielo a nuestros familiares. Pero en este caso, con la particularidad de que cada familia va a colocar en una estrella amarilla el nombre de su ser querido, el cual se va a elevar junto con el globo al cielo. Bien. Esta movida va a continuar. La idea es que el mensaje llegue, ¿no? Así es. Este trabajo lo venimos realizando desde el 2014, tanto durante la Semana de la Seguridad Vial, que es en junio, como ahora para el Día Mundial de la Recordación de los Fallecidos en Accidentes de Tránsito. Siempre en conjunto con la Municipalidad y el Liceo Policial. Y pensamos continuar porque realmente estamos muy, muy contentos de la repercusión que ha tenido y la cantidad de gente que se ha hecho presente.